Señora consejera, ¿qué ha hecho la Junta para minorar el impacto sobre el empleo del ERE que se está negociando en el Banco CEIS? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. Pues, señoría, como usted bien dice, desde el primer momento que conocimos la noticia, la Junta de Castilla y León mostró en público, a través de la portavocía, su absoluto rechazo a las condiciones que imponía en ese momento el Banco CEIS. A partir de entonces nos hemos puesto en contacto con los representantes del mismo, con los representantes sindicales y tenemos clarísimo que nuestro apoyo está en el lado que tiene que estar, en los trabajadores. Nos parece excesivo el número de personas que plantean dentro de su reestructuración. Exigimos que haya un plan empresarial, un plan de negocio en el que nos digan qué oficinas hay que cerrar y qué oficinas tienen que tener abiertas, en la misma línea que lo tienen los propios representantes sindicales. Y, desde luego, al lado de los trabajadores vamos a seguir ahí. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Mitadiel Martínez. Señora vicepresidenta, le voy a recordar algunos de los datos que dan los negociadores sindicales sobre el Banco CEIS. La empresa basa el ERE presuntamente en las condiciones impuestas por la Unión Europea, lo cual es un pretexto, ya que, según aquellas condiciones, solamente se requería la reducción de 300 empleos para alcanzar los 3.045 fijados en los compromisos adquiridos. Durante este tiempo se han reducido los gastos de personal de 284 millones a 169, es decir, una reducción de un 40% entre 2012 y 2015. Y, en cuanto a los EREs, ya ha sufrido otros dos EREs. En 2010, uno que supuso la pérdida de 858 trabajadores. En 2013, el segundo que supuso la reducción de 1.230. Y, por cierto, la empresa que está haciendo el análisis es la misma que aseguró en el anterior ERE que la empresa era viable. Lo que se está tratando es de profundizar en un modelo de negocio en el que el Banco CEIS tenga que comprar los servicios a Unicaja, a los precios que marca Unicaja. ¿Por qué no se ha producido la fusión entre CEIS y Unicaja? No era esa la razón de la compra. La Junta tiene una deuda con los trabajadores de las antiguas cajas. Una deuda motivada porque, en su momento, no ejerció las competencias de control para conseguir que fuesen viables. Tiene una deuda por haber contribuido a nombrar directivos que eran más eficaces para las relaciones públicas que para dirigir entidades bancarias. Y el resultado es que han desaparecido varios miles de millones del patrimonio de los castellanos y leoneses, en un proceso que merece la creación de una comisión de investigación para conocer cómo se realizó y depurar responsabilidades. Nuestro patrimonio ha desaparecido y la responsable es la burbuja inmobiliaria. No podemos dejar solos a los trabajadores de CEIS ni podemos permitir el desmantelamiento del músculo financiero de Castilla y León sin poner todos los medios para que esto no suceda. Por eso, pedimos a la Junta, con toda la firmeza, que se implique con toda su capacidad de influencia para que no se desmantele una entidad muy importante para el futuro de la comunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho, pero hay una que no. Es decir, la Junta no tiene una deuda, la Junta tiene una frustración. La Junta en su momento planteó lo que era un sistema unificado de cajas, SIP se llamó, pasó por todos los procesos tan tortuosos que ustedes reconocen y que era la única forma de haber conseguido tener un músculo financiero en nuestra comunidad autónoma. Teníamos clarísimo que en ese momento la reestructuración financiera iba por ahí. De hecho, de más de 50 entidades financieras en toda España ahora tenemos poco más de 10 o 12. Es decir, que estamos hablando de un problema muy complejo en el que Castilla y León probablemente no fue capaz, porque las entidades tenían su propia autonomía y así lo decidieron de unirse entre ellas. Pero llegados al momento que llegamos, nosotros ahora lo que hacemos es velar por los trabajadores. Hay un problema, que ese ERE no corresponde a la comunidad autónoma porque es un ERE nacional. Al afectar a más de una comunidad autónoma, pues evidentemente nuestro margen de maniobra está reducido. Pero dicho coloquialmente, nos hemos personado y la Dirección General de Trabajo está en contacto con el Servicio de Empleo para que, en primer lugar, se siga negociando. Se siga negociando teniendo en cuenta esos criterios que usted decía, que son los requisitos de la Unión Europea, no era ese número de trabajadores que han planteado, eran muchos menos, los requisitos que pueden minimizar, que es que en algún momento se puede haber recolocaciones o puede haber prejubilaciones o jubilaciones anticipadas y que de alguna forma se consolide lo que para nosotros es muy importante también la defensa de los trabajadores, pero también la defensa del sistema financiero en el mundo rural. Es decir, que se siga atendiendo en el mundo rural de la forma que consideren más oportuna. Nosotros no vamos a decirle, sobre todo porque sería inútil a una entidad financiera dónde tiene que cerrar o dónde tiene que abrir, pero nosotros sí podemos pedirle y exigirle, como propios impositores que somos de la misma, que tiene que tener una atención específica en el mundo rural, que no vale cerrar las oficinas porque entendamos en un momento dado que son menos rentables. Habrá otros sistemas y como tal se le ha trasladado y desde luego en este caso tenga muy claro que estamos al lado de los trabajadores. Hemos tenido reuniones informales con ellos, ha tenido la directora de trabajo, yo tendré próximamente en estos días y les apoyaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias.